Sí quisiera, sobre todo, conocer tu punto de vista. Yo comentaba o comenzaba el programa diciendo que ha sido demoledor este informe del Centro Cárter y que sin duda alguna, pues, dice la verdad que ya todos sabemos. Tu apreciación al respecto, Navely. Bueno, comenzando con el Centro Cárter, ya es otro cartucho que se quema el régimen. El Centro Cárter siempre ha sido de alguna manera benevolente con la estructura de gobierno en Venezuela, incluso desde la época de Chávez, y a estas alturas no había manera, no había ningún tipo de posibilidad de maquillar el muñequito, ¿no? Había que decir las cosas como eran, lo está diciendo el Centro Cárter. Para nosotros no hay sorpresa el contenido de la carta, pero sí es sorprendente que el Centro Cárter emita un informe como el que emitió ayer tarde, el día de ayer. Ahora, ¿cómo veo yo el escenario? En el escenario tenía que haber tres elementos fundamentales para que pudiéramos salir en democracia. Ustedes saben muy bien, y Sergio también lo sabe, desde el principio yo siempre les dije, no es que es imposible, pero es muy difícil que le ganemos al régimen. Y la única manera de que el régimen entregue el poder es que se haya dado una negociación efectiva. Y el martes pasado les decía, eso lo vamos a saber solo el domingo cuando se diga quién ganó. Porque electoralmente hablando, hace rato el chavismo no tiene apoyo y no gana ningún tipo de elección. Entonces, primer elemento de los tres que les quiero comentar. Primero, tenía que haber una votación masiva para evitar que la abstención la convirtieran en votos trampa y que no pudiéramos hacer absolutamente nada por eso. Bueno, la votación ha sido una de las más altas de la historia a pesar de la migración que existe. Número dos, teníamos que tener la cantidad suficiente de testigos de mesas para poder garantizar que las actas estuvieran en manos de la oposición. Eso también se cumplió. Y tan cierto es que me pareció una estrategia muy bien montada. Gracias a Dios nadie sabía que eso iba a pasar. Que el mismo domingo, apenas se sacaran las actas, todos los testigos comenzaron a publicar las actas en las redes sociales. Ahora sabemos que lo que le están haciendo los testigos lo están persiguiendo. Pero el tercer elemento, que fue el que a mi modo de vista, a mi modo de ver, falló, fue el de la negociación. Algo ocurrió, probablemente esta gente del chavismo es lo suficientemente grande como masa para que la decisión no quede en manos de una o de dos personas y finalmente ellos decidieron jugársela de nuevo y esta vez peor que antes porque no solamente no ganaron, sino que la brecha es enorme y la respuesta ha sido tan violenta que ya tú lo comentabas, ya van más de 10 muertos, creo que 11, 12, 13 muertos. Hasta el momento oficialmente 11, por lo menos que es lo que se llama el juro penal. Exacto, hasta ayer en la noche se hablaba de 11, no sabemos cuántos son en total, no sabemos cuántos heridos, no sabemos cuántos desaparecidos, tenemos unas cifras promedio. Entonces, para cerrar la idea inicial, increíble, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela, pero mucho más increíble es ver cómo todos dentro y afuera están definitivamente claros en qué es lo que está ocurriendo a pesar de algunos aliados del régimen de Maduro. La emir, sí, todo esto efectivamente digamos que lo veíamos venir, era el escenario número uno, el que no reconocieran los resultados y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. La negociación no funcionó porque, bueno, al parecer como que alguien allí decidió, mira, no voy a reconocer nada y se acabó y hago lo que me da la gana. Pero realmente ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Bueno, de hecho, lo hicieron, pero esto no es perdurable en el tiempo. Bueno, ya tienen un cuarto de siglo, Sergio. Cuba tiene 65 años en dictadura también. Eso sí es perdurable. Lo que pasa es que el punto está en cómo hacer para llegar a la Fuerza Armada venezolana. Porque a mi modo de ver, los únicos que pueden poner a todos en sus pantalones, en sus zapatos, tiene que ser el componente militar. Y el problema es que mientras el componente militar siga bajo la bota de Maduro, no hay manera de hacer absolutamente nada. Y fíjense que yo no estoy pidiendo de ninguna manera que el componente militar haga algo indebido. No, es que se ponga de lado la Constitución. Por ejemplo, si se supone que es el sistema más avanzado electoralmente del mundo, ¿cómo es posible que a estas alturas tú no hayas publicado las actas? Segundo, o mejor dicho, debería ser primero. ¿Cómo es posible que sin haber publicado las actas y de manera expresa, tú promulgas tu... ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Cuando tú nombras ya a la persona oficialmente. Proclamas. Proclamaste a Maduro horas después de las elecciones ya como el presidente electo de Venezuela. Tú deberías haber esperado para que se publicara esta información y luego se hicieran los reclamos necesarios. Cuando tú ya proclamas, ya la situación va a otro nivel. Entonces, digamos que sí, la respuesta a tu pregunta, desgraciadamente sí, y yo creo que ninguno de los que estamos en esta sala nos sorprende esto. Definitivamente el régimen puede hacer lo que quiera y tú dices, bueno, tiene tiempo de caducidad, sí, pero el problema es que cuando el régimen ya no depende, vuelvo al punto. Recuerda lo que ocurrió con Chávez. Cuando Chávez se afirmó y falleció, mucha gente salió a celebrar asumiendo que el régimen caería. Cuando Fidel Castro, de viejo, murió, la gente asumió que el régimen cubano caería. Y resulta que no fue así. ¿Y por qué no fue así? Bueno, porque estos regímenes han aprendido que no pueden depender de una sola persona. Entonces, son listas enormes. Después de Maduro hay por lo menos 10, 15, 20 personas más que podrían ocupar su cargo, así como ha ocurrido en Cuba, primero con Fidel, después con Raúl, ahora con Miguel Díaz Canel y así continuará. Entonces, la síntesis de lo que está ocurriendo en Venezuela es, número uno, creo que hay que aplaudir a todos nuestros hermanos venezolanos que salieron a votar y salieron a defender el voto. Es una cosa admirable lo que ustedes hicieron. Es de ustedes esta victoria, porque sigue siendo una victoria para nosotros. Número dos, algo determinante. Las protestas que se están viviendo en Venezuela son totalmente distintas a las que hemos vivido en años anteriores. Aquí estamos hablando de barriadas que están bajando para luchar. Barriadas que, por cierto, en su mayoría, apoyaron al Chávez durante tantos años. Están bajando para luchar, para que se respete su voto, para que se respete su decisión. Y ahora estamos viendo unos enfrentamientos totalmente distintos que incluyen, y con esto cierro esta idea, que incluye algo que he estado haciendo con mucho detenimiento. No sé si han visto las alocuciones de Maduro. Ayer hubo uno enfrente del Palacio de Gobierno de Miraflores y la gente, caras largas, no aplaudían, no vitoreaban, no hacían absolutamente nada. Bueno, no hubo celebración como tal de triunfo de Maduro. Cosa que nunca ocurre, ¿no? Basta ver también la gestualidad de Maduro para saber que las cosas no andan bien allá adentro. Es decir, todo lo que estamos viendo forma parte de las consecuencias de haber cometido el peor fraude electoral de la historia de Venezuela. Vladimir, y voy a tratar de recoger un poco lo que he escuchado, lo que he venido leyendo, los comentarios que hacen los amigos que siempre se conectan con nosotros. Dice la gente que siente que no hay un plan B ante esto. De hecho, leí hace rato un comentario que es algo así como que la gente se siente decepcionada ante el hecho de que la oposición no tiene un plan B. Y yo digo, ajá, pero es que yo creo que la oposición siempre ha tenido un plan B, digo, por lo menos dirigida por María Corina Machado desde el primer momento. No sé exactamente cuál es ese plan B, C, D, E, no lo sé. O sea, por ejemplo, el hecho de decir tengo una página robusta donde tú puedes ver tus actas, eso fue un plan, una carta bajo la manga que no se esperaba nadie. Y esa es parte del plan B, el plan sí lo está. Fíjate que cuando colegas americanos me preguntaban por qué estaban intentando detener a María Corina y al mundo, yo le decía por absolutamente nada. Porque si ustedes se dan cuenta del discurso de María Corina, ella nunca ha dicho salgan a protestar, salgan a hacer esto, salgan a hacer lo otro. Ella ha sido muy inteligente en su estrategia y estas protestas son espontáneas. Ni siquiera ella tiene que estar presente en la protesta. La gente sale no por ella, la gente sale por la gente. Y eso es muy interesante. Ahora, lo que tú dices es muy cierto. Hay que entender que a partir de lo que dice la gente, esos planes, primero, no se pueden conocer. Segundo, yo creo que están en marcha. Yo creo que lo que ha ocurrido con Petro, incluso en Colombia, lo que ha dicho el Centro Cárter, lo que ha dicho la Unión Europea. Ojo, esto no sirve para nada. Quiero hacer un disclaimer. Claro, quiero que va a decir la OEA hoy tampoco. Sí, exacto, hoy tiene la Unión Europea. Entonces ya sabemos qué puede pasar. Ahora, ¿qué ocurre? Se sigue acercando ese círculo de protección del chavismo donde cada vez tiene menos apoyo. Yo no sé cómo lograron para que Lula cambiara de parecer y ahora dice, bueno, solo queremos ver las actas. Pero el plan B está en marcha. ¿Y cuál es el plan B en marcha? Lo que tú acabas de comentar. Esa página la tenían ya lista para cargar la información y en el caso de que les robaran la elección o no robaran la elección, ellos publicarían esta información porque sería irrefutable. Entonces, el plan B está andando. Ahora, lo que sí les quiero pedir a ustedes, que sobre todo aquellos que estén en Venezuela y los que estamos afuera también, pero entender es que no hay una varita mágica para resolver el problema en Venezuela. El problema es tan serio que aunque uno aplique hasta el plan Z, también podría seguir manteniéndose en el poder maduro. Esa es una realidad que hemos abordado durante tantísimos shows con Sergio y que desgraciadamente hasta el momento es así. Insisto, la única manera de estrabar el problema es a través del componente militar que luego de contrastar a las máquinas, diga, señores, aquí nosotros no vamos a ponernos al lado de quién perdió, sino de quién ganó. ¿Se puede realmente hacer trampa en estas actas? Es decir, maquillar las actas, este comentario que hacía Pacho Santos ayer a través de EX, donde decía que hay un grupo de personas que tenía información de que había un grupo de personas allí en fila de Maritz tratando de cambiar las actas. En fin, ¿se puede hacer esto? ¿Qué crees tú? O sea, yo comentaba algo que dijo Eugenio Martínez, pero no sé, quiero escuchar tu posición. En la práctica no, mejor dicho, en la teoría no, en la práctica sí. Claro. O sea, otra vez, el régimen tuvo la osadía de decir que sacó más de 5 millones de votos. Si tienen la osadía de hacer eso, ante un rechazo popular masivo, prácticamente 8 de cada 10 venezolanos, independientemente de su color político, no quieren a Maduro, no quieren al régimen. Y hay una razón fundamental, muchos pueden seguir siendo socialistas o creyendo en el socialismo, pero no creen en quienes han sometido al país durante 25 años. Saquen esta cuenta, 2021, 22, 23, 24, hace 5 años solamente es que se impusieron las sanciones, la entre comillas, económicas contra Venezuela. Hace 5 años, el régimen tiene 25 años. O sea, ¿qué pasó con el resto de los 20 años? Entonces, ellos pueden inventar algo y creo que es lo que van a hacer, pero el problema es que va a terminar en lo que dijo uno o lo que dijo el otro. ¿Cuál es mentira? ¿Cuál es verdad? ¿Cuál fue trucada y cuál no? Y en ese discurso se va a diluir la acción y no vamos a llegar a nada. Aquí lo único, insisto, que existe, existe que uno de los componentes del Estado decida separarse y ponerse en frente de un país que le está reclamando o con llanto, pero con mucha fuerza le está reclamando para llegar a la democracia. Sí, definitivamente. Ver si hay alguien realmente valiente y que pueda incluso hasta llegar a elegirse como una especie de héroe, ¿no? en medio de toda esta situación que diga, mira, esto no es así. Alguien de interno, pero bueno, eso no se ve. Continúa esta pregunta. Yo ayer hacía referencia y que les comentaba a la gente y les decía a mis amigos que nos ven que se olvidan de ese tema de que intervención, eso no existe, eso no existe. pero continúa como que allí latente, parece que hay ciertos voceros que hablan de esto. No sé, me gustaría escuchar tu punto de vista al respecto porque considero que eso no debería ni siquiera plantearse. Bueno, parte de lo que nosotros hemos conversado con incluso cuando Guaidó, antes con Leopoldo López, lo hemos hecho con muchísimas oportunidades. El único momento en el que se habló con un poco más de fuerza sobre la posibilidad de una intervención humanitaria pero con componente militar fue en la época de Trump y aún así no se dio. Aún así no se dio. La realidad es que Estados Unidos no ha entrado a Ucrania, Estados Unidos no ha entrado a defender a sus aliados como Japón y Corea del Sur para evitar que Corea del Norte siga lanzando Estados Unidos no ha entrado en Israel que son grandes importantísimos aliados de Estados Unidos. Entonces, ¿qué les hace a ustedes pensar que pueda haber una opción como esta en Venezuela? No tiene ningún tipo de justificación porque además aunque parezca que el régimen viene ganando espacio no lo está haciendo. Se sigue manteniendo hasta el momento en el poder pero cada vez más es un régimen más débil que tiene que hacerse de recursos que son extranjeros entre ellos los cubanos. Ya ni siquiera tiene gente en Venezuela que los pueda proteger y que los pueda ayudar. Por eso es que cuando seguramente ustedes han visto creo que lo comenté un poco más temprano ver a las caras de Maduro de Cabello de miembros del componente militar es increíble porque cuando uno gana es imposible que la cara no sea de victoria de alegría de celebración. Estamos hablando que parece un funeral. De hecho, en mi tele de Miraflores la locución creo que fue ayer en la mañana de Maduro cuando tenía Cabello a un lado y a otro no me acuerdo el nombre de la otra persona los tres hizo parecer increíble las manos caídas los hombros caídos tocándose la boca era increíble lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo creo que ellos aunque ganaron tienen mucho miedo porque saben que tienen que manejar con mucho cuidado al poder porque saben que el poder digamos todos los componentes del poder también están buscando opciones y se les están ofreciendo opciones pero hasta el momento ninguna ha prosperado. La gran pregunta que todo el mundo se hace y ahora ¿qué podemos esperar? Sí, yo lo entiendo y comprendo la desesperación de muchos es que hemos vivido tantas cosas que no queremos repetir lo que ha ocurrido no queremos repetir 2014, 2017 donde hubo protestas masivas en toda Venezuela y no hubo digamos no pasó de allí muertos lamentablemente muchos jóvenes sobre todo que murieron en las calles protestando luego vino 2019 Guaidó gobierno interino reconocimiento de países o sea aquí podría ok de pronto alguien dice bueno pero ya Perú reconoció que el presidente electo es es el mundo González igual puede pasar que lo reconozcan 50 países pero no hay gobernabilidad ni de un lado ni del otro porque tampoco Maduro va a poder seguir gobernando en estos momentos de esa manera como va a gobernar va a gobernar a fuerza de fuerza lo que te puedo decir es que Maduro no puede entrar a estas horas no puede entrar a un barrio de Caracas no puede ir a un Catia a un Petare o Antí no hay posibilidad de que pueda entrar gobernará a través de Miraflores y asustado ¿no? ¿qué entonces podemos hacer? es la pregunta que te hicieron yo creo que las variables las variables que están siendo utilizadas en este momento en la lucha son totalmente distintas a las anteriores insisto en el tema de las barriadas para mí es sumamente importante que los barrios salgan a defender su voto que no sea solamente otros grupos sociales en Venezuela ¿por qué me parece importante? porque en los barrios fue donde se construyó el bastión chavista y estamos viendo como en los barrios ya incluso las estatuas y ustedes lo saben de Chávez han venido cayendo una tras otra ¿a dónde voy? cuando un pueblo desde el más pobre hasta el más rico se une para luchar en contra de un robo electoral normalmente termina tarde o temprano saliendo el que se lo robó y estoy siendo muy cuidadoso con las palabras que estoy escogiendo ¿a dónde voy? yo creo que las barriadas no van a dejar de salir yo creo que estas protestas van a continuar van más allá de Mara Corina y del mundo como se los comenté y ahora Maduro tendrá la difícil tarea de pensar a pesar que ya sabemos ya queremos saber qué es lo que va a ocurrir pero Maduro o tendrá que actuar como lo hizo en el 2014-17 en contra de las poblaciones que siempre lo apoyaron o los componentes militares van a ponerse al lado de esa gente y van a tener que ponerle un freno es decir no está en manos de nosotros esa realidad y esa solución oye por cierto que hablando del tema del componente militar me llama mucho la atención que en las protestas o por lo menos lo que he visto no puedo confirmarlo y asegurarlo del todo pero no he visto a la Guardia Nacional en las calles he visto a los componentes policiales en la calle y no he visto a la Guardia Nacional como ha actuado en el pasado no sé si están esperando una orden nueva no sé si están esperando a ver cómo se manejan estas protestas que bueno si lamentablemente se convierten en violentas porque ha habido acciones de grupos de civiles armados y ahora esta persecución que hay al parecer con los testigos porque así lo han manifestado ya varios testigos de lo que pasa en Venezuela testigos de lo que está ocurriendo con los testigos de mesa de lo que está pasando pero no he visto eso a la Guardia Nacional si me equivoco de verdad disculpen pero no lo he visto no realmente no ha sido así ellos están allí y no han salido a cubrir todos los estados del país pero serio yo quiero recordar lo que ocurrió en las últimas elecciones de Nicaragua con las últimas elecciones de Nicaragua Daniel Ortega apresó a todos escuchen bien a todos los candidatos presidenciales todos creo que eran 12 si mal no recuerdo tuvieron que escoger a un outsider como el mundo González fueron elecciones toda la comunidad nacional Nicaragua dicen se robaron las elecciones y los nicaragüenses salieron a protestar cuando salieron a protestar y ahora esto les va a hacer un clic con la historia de Venezuela los grupos sandinistas que son una especie de círculos del régimen de Ortega salían en pickups con armas largas y con megáfonos dando toque de queda eso mismo está ocurriendo en Venezuela y ustedes lo han visto está ocurriendo en este preciso instante después de las 6 de la tarde algunas barriadas el que salga bueno se la va a encontrar con estos grupos el guión se sigue repitiendo exactamente igual por lo tanto sí, cierto el tema de los militares el tema de la Guardia Nacional que no ha salido pero la realidad es que se está copiando lo mismo hoy en día han pasado varios pero Nicaragua disculpa que te interrumpa Nicaragua lo lamentable es que ahí está y no ha pasado nada por eso es que estas organizaciones al final no sirven para nada o sea estas organizaciones en el sentido de que ajá pero no os preocupa yo vi señalamientos en la OEA por Nicaragua ah Nicaragua está incumpliendo o la ONU ah Nicaragua no cumple el deber de los nicaragüenses o no está y ahí queda todo y ahí está Nicaragua y está Daniel Ortega dirigiendo Nicaragua así es así es pero que ese mensaje ese comentario que está haciendo Sergio no nos desmotive sabemos que la realidad es dura pero la conocemos muy bien la realidad es que era prácticamente improbable que pudiéramos ganar ahora yo creo que hay que seguir luchando por nuestro derecho a ejercer a las autoridades que nosotros queremos tener de allí a que vaya a funcionar o no es muy difícil señores porque no estamos jugando bajo reglas democráticas no estamos jugando con la constitución en la mano no hay estado de derecho no hay manera entonces yo no quiero que ahora nuestra frustración caiga encima de los líderes por los cuales ustedes votaron porque no está en manos de ellos en manos de ellos está a evitar lo que ocurrió con Capriles por ejemplo en su oportunidad que mandó a la gente a sus casas de una vez aquí me insisto ni Maracorina ni El Mundo han dicho nada y al parchavismo que seguramente también está conectado viéndonos en este momento el venezolano tiene derecho a salir a protestar porque considera que le robaron sus elecciones así de sencillo no es ilegal de ninguna manera y muchos de esos hechos violentos vienen justamente de grupos asociados al régimen venezolano así que lo siento mucho pero protestar no es un delito y yo creo que hay que continuar protestando mientras se ve si hay algún tipo de bloqueo porque no creo que se hayan cerrado las negociaciones en Venezuela tiene que seguir habiendo algún tipo pero bueno cada vez se cierra más la puerta y si definitivamente es necesaria esa presión internacional si es necesaria para que se demuestre o que mejor dicho se alce la voz por lo que pasa en Venezuela de nuevo estamos en el tapete a nivel mundial dentro de tanta noticia internacional como por ejemplo lo ocurrió ayer con este líder de jamás a pesar de ello pues aquí el tema Venezuela sigue siendo noticia a nivel mundial para cerrarla Emil solamente porque te quiero preguntar muchos están aquí comentando acerca del TIAR que el TIAR el TIAR el TIAR el TIAR lo digo porque te lo lo digo así porque lo he leído todo el mundo parece que hay una alguien está comentando acerca del TIAR que piensas del TIAR y ya hemos hablado del TIAR hace por lo menos cuatro años hablamos del TIAR cuando pensamos que se podría aplicar creo que es el artículo 38 si mal no recuerdo de la carta pero Venezuela no forma parte de la OEA that's it se acabó el TIAR así con esta respuesta se acaba ya el argumento no va a haber intervención conjunta por parte de los estados el principio del TIAR es como parecido al principio de la OTAN si se meten con uno con uno de los estados miembros los demás estados miembros deben responder y se aplica el protocolo TIAR pero desgraciadamente insisto Venezuela no es en este momento miembro de de este grupo y aún si fuera miembro no habría manera de aplicar el TIAR porque yo no veo a un grupo militar ni ni argentino ni brasileño ni colombiano entrando al territorio venezolano así que la respuesta o la solución a los problemas que tenemos nosotros en Venezuela es número uno el liderazgo que se está llevando a cabo en Venezuela y las protestas que se están manejando número dos las posibles negociaciones hay que seguir reventándole el teléfono a los líderes del chavismo en Venezuela que se pongan del lado de la democracia y pues definitivamente estar expectantes cuidarnos mucho cuidar mucho a nuestra gente pero tenemos un riesgo en puertas y es que tener a un Maduro seis años más hasta el momento es así no ha cambiado el escenario aunque ha habido otras experiencias en la historia que después de una o dos semanas de electos terminan saliendo también cuidado recuerdan a Evo Morales el caso de Evo Morales cuando él se robó las elecciones con su partido Movimiento Socialismo en los bolivianos porque ya yo creo que no vale la pena decir oposición en Venezuela ya no hay oposición en Venezuela todo quiere que salga Maduro entonces en el caso de Evo Morales él se roba las elecciones y los bolivianos salieron a protestar en todos los rincones del país comenzaron a trancar incluso las calles ¿qué pasó? Evo Morales mandó una nota de voz a su equipo diciendo que trancaran estas vías y les evitaran el acceso del agua y de la comida y que se murieran de hambre ese audio está publicado en todas las redes incluso vayan a YouTube y lo pueden escuchar los que no han escuchado hablar de eso y tras ese audio el componente militar le pidió la renuncia a Evo Morales Evo Morales se tuvo que ir al exilio ya sabemos toda la historia después no la vamos a contar pero eso ocurrió en un proceso electoral con un hombre que ya tenía un buen rato gobernando Bolivia entonces en Venezuela el hecho es que haya pasado lo que pasó este fin de semana no quiere decir que ya todo está tratado habrá que ver habrá que ver qué va a ocurrir con ese insisto componente militar que es quien pueda aplicar Vladimir vamos a cerrar pero es que me llama la atención que mucha gente dice pero por qué nos desmotivan no es que se trata de desmotivación estamos tratando de ojo nosotros no somos pitonistas nosotros no sabemos lo que va a ocurrir ni Vladimir ni yo ojalá yo quisiera que pasar lo que quiera que pasar es decir que haya un cambio verdadero en Venezuela yo lo quiero todos lo queremos y quiero darles esperanzas a la gente pero también hay que ver las cosas con caridad y con realismo no podemos tampoco figurar que ah sí bueno salgamos no 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 o sea no se trata de eso hay que decir las cosas como creo que están ocurriendo tratar de analizar no tenemos la verdad en nuestras manos amigas y amigos no la tenemos ni Vladimir ni yo no la tenemos yo no sé qué va a pasar en Venezuela ¿qué quisiera que pasara? bueno claro que quiero la libertad para mi país por supuesto que la quiero pero yo no sé qué va a pasar o sea al final no es una decisión que pueda tomar yo es una decisión del pueblo venezolano el pueblo es el que al final debe en todo caso reclamar lo que tiene que reclamar que es lo que dijo en las urnas el pasado domingo y ahora ahora viene otra coyuntura que es cuando esta gente publique las actas que algunos consideran que van a ser adulteradas ahora vendrá otro proceso coyuntural y vamos a ver qué va a ocurrir allí yo coincido contigo desgraciadamente lo que hemos hecho es retratar algo que ya todos ustedes conocen y sí muy bien sería decir vamos a mantenernos en la calle que ya en dos semanas ya estamos libres ese escenario no lo manejamos no lo sabemos tan igual es a cuando decíamos que con el tema electoral la única manera era votar masivamente y cuidar los votos eso se dio se dieron los dos escenarios aún así Maduro continúa en el poder entonces insisto la ventaja que tenemos a nuestro favor es que tenemos las actas en nuestras manos es público y notorio el fraude según el propio centro cárter que fue imagínense ustedes uno de los muy pocos que invitó Maduro porque rebotó a prácticamente todos los observadores internacionales entonces su centro cárter del cual tanto habla ya sacó su informe ahora insisto tenemos votos tenemos testigos tenemos actas el régimen dice el CNE dijo que Maduro ganó por una cantidad totalmente imposible de alcanzar y ahora pues quedará a ver cuando el Consejo Nacional Electoral va a mostrar esas actas y ahora viene otro proceso más porque lo triste es que fácilmente uno pudiera meter un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia pero oh que sorpresa quien controla el Tribunal Supremo de Justicia entonces otra vez los únicos que pueden detener esta barbarie en Venezuela son los militares más nadie es así es así está también en sus manos por eso se ha llamado de reflexión a estas personas que integran la Fuerza Armada venezolana es un llamado a la reflexión decirle miren amigos en manos de ustedes está porque si es verdad está en manos de los militares hacerle ver a este régimen que ya no tiene cabida en Venezuela así es desgraciadamente eso también es muy difícil de lograr pero ese es el mensaje los militares son quienes tienen que ver lo que está ocurriendo alguien me decía una vez hace como una semana me decía oye es que los militares no los entienden en Venezuela porque por más que incluso haya corrupción allá adentro esos militares tienen hijos tienen madres tienen hermanos tienen primos tienen familia que se les ha ido personas que los han robado que los han secuestrado que los han matado así en Venezuela aunque tengas lo que tengas estás preso igual entonces qué raro y me decían qué raro por qué los militares no se ponen del lado del debido proceso ¿no? bueno es muy difícil la respuesta a esa pregunta sobre todo con alguien que no sea venezolano pero en conclusión yo creo que estas protestas son inéditas esta elección fue inédita los resultados fueron bestiales hablar de 7 millones de votos a favor del mundo es una cosa increíble pero fue así fue y ocurrió ¿por qué? porque se unieron tanto chavistas como opositores para votar por un cambio por una esperanza en Venezuela lleve el nombre que se lleve con tal de que no fuese Maduro y su grupo se robaron las elecciones estamos en un proceso de lucha para que esas elecciones aunque se las robaron alguien por la buena en algún momento un buen juicio decía ponerse al lado de la verdad pero hasta ahora no sabemos quién es ese alguien hasta ahora no sabemos cuándo ese alguien va a hacer algo y tampoco sabemos cómo lo va a hacer por lo pronto seguiremos manifestando dentro y fuera al país mostrando cómo nos han robado una vez más nuestra decisión electoral en Venezuela fuerte abrazo la de mil muchas gracias gracias por conectarte amén y que Dios me lo bendiga a ustedes también feliz día y bueno nos vemos pronto